Noticias Telepaís, la noticia del momento. Buenas noches en la red Unitele, estamos preparados para entregarle la información del día. En pocos minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Central. Dos muertes y cuatro heridos sucedieron en el accidente que se produjo en La Enconada, zona de Cotoca, entre una motocicleta y un trufi. Marcha por la democracia, movimientos ciudadanos convocan a concentrarse en plazas a nivel nacional. Arrastraron a una mujer, lograron llevarse sus pertenencias personales luego de subirle un vehículo por la fuerza. No es necesario el carnet, el director departamental de Educación aclara que no es requisito para el Juancito Pinto. Los mixtos vuelven a la rotonda, funcionarios municipales no realizan ningún control en la zona donde ardió el mercado. Cerrarán los bosques, el mercado donde ahora venden pescados es un área verde que será recuperada por la alcaldía. Otro accidente en el lugar, en menos de 24 horas, volvió a repetirse en la colisión en la intersección Celso-Castedo y Jijarro. Acuerdo con mototaxistas, solo pagarán 20 bolivianos por la revisión técnica que tiene un costo de 30 a nivel nacional. Cataluña pide diálogo, su presidente Carles Piguemont convocó al gobierno español para tratar su demanda de independencia. Tres cupos para Rusia 2018 son seis selecciones que disfrutan su pase al Mundial. Uruguay, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay. A las 19.45 llega Telepaís Central, quédese con nosotros. A las 19.45 llega Telepaís Central, quédese con nosotros.